Milan se ha ido de la sala, me encanta. Mejor, mejor, me quedo solita. Buenas tardes, Speedy, ¿qué tal? ¿Estás bien? Sí. En el último vídeo todo el mundo le dijo a Speedy que qué tal estaba, que era el puto amo, y Speedy estuvo muy contento. Me gustaría repetir esto, así que desde todo el mundo, Speedy, y desde aquí te mandamos un fuerte saludo, hermano. ¿Tienes algo que decirnos? Gracias, chavales. Os quiero un montón. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares, y si todo lo que ganemos sea para ti, tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo, cuarta parte, cuarta parte de los nuevos Hackers en Counter Strike. ¿Cuarta parte? ¿Por qué? ¿Cuarta parte? Yo solo he visto esta y esta. Solo hay dos. ¿Por qué dices que esta es la cuarta parte? Hace pocos días subí la tercera parte, que es este vídeo que estáis viendo aquí. Como veis, las miniaturas no tienen nada que ver, pero es que me cayó un cuchillo. Así que nada, yo os lo meto así, un poquito como a presión, para que lo veáis, porque fue la hostia el vídeo. Ahora bien, volvemos con Counter Strike. Hackers de Counter Strike, vuelve la cuarta parte, las tres primeras. Tengo que decir que han sido bestialmente apoyadas. Si esto sigue así, habrá una quinta. Todo depende de vosotros, revienta el botón de me gusta, compártelo y si eras nuevo, suscríbete al canal. Si todo el mundo que viera este vídeo, y lo digo honestamente, si todo el mundo que viera este vídeo le diera el botón de suscribirse, hoy llegábamos a los 2 millones. Y para mí, antes de ser papá, que va a ser el mejor regalo de mi vida, los 2 millones sería un regalazo por vuestra parte. Así que, por fin, suscríbete a mi canal, con lágrima y todo, por favor. Vamos en abriendo ya al Overwatch, descargamos las pruebas. Lo más importante de todo esto es que ya sabéis que se filtró el código del juego. Hemos visto cosas muy vastas en estos 3-4 episodios. Como por ejemplo, Anti-Aim, un tío que evitaba las balas. ¿Qué hace? ¡Lleva a Godmode! ¡Lleva a Godmode! Me acabo de poner muy nervioso con lo que acabo de ver, que le estaban metiendo balas tres tíos a la rodilla. También hemos visto, por supuesto, los típicos headshots de hacker a muerte. Y, por supuesto, también en la tercera parte vimos esto. De verdad, 5 azules no te creo. La meneo, va, por ti, hermano. Vamos, mi niño. Vamos, mi niño. ¡Ojo, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡Qué cojones! ¡What! ¡Ah! ¡Me parto la polla! ¡Me parto la polla! ¡No me lo creo! Pues nada, es como el wombo combo, ¿no? En esta serie pasa de todo. Hoy no vamos a abrir cajas. Porque, ja, dos dos, compañero. Ya está hackeado. Ya está hackeado. Dos dos no existen, compañero. ¿Qué estás pasando? ¿What is happening here? El miércoles, ya sabéis que todos los miércoles en mi canal se ha hecho rutina lo del opening de cajas de por cada 100 me gusta una caja. Así que si queréis que su incremente más, pues ya sabe. Ya sabe lo que tiene así. Ya lo sabe, ¿eh? Estoy acojonado por lo que va a pasar, ¿eh? Os lo digo en serio. O sea, yo cuando empecé esta serie me hacía mucha gracia porque eran como, venga, 5.000 me gusta, 50 cajas. En el último llegasteis a 20.000 me gusta. Lo que son más de 200 cajas. Bro, corta, corta. Speedy, es momento de irnos los dos, tío. Plegar los bártulos y decir hasta aquí mi vida en YouTube. ¿Estás de acuerdo? ¿No vamos? Dale, Rob, antes de que te quedes pobre. Bueno, vamos a ver la situación. Estamos en mapa de 2-2. Para nada es compañero, como ya decíamos. Espacio de 5 contra 5. Competitivo. Matchmaking de toda la vida. Ahí tenemos el sospechoso por aquí con un 12-8. Va con Scout. Ha hecho bastantes apuntadas raras mientras íbamos contando la vida bella y lo bonita que es el vivir en cuarentena. Que me va a poner al final aquí una mascarilla y me va a poner... No sé ni lo que pasa ahí. Bueno, el objetivo de esta serie es encontrar algún hack nuevo. Va a ser complicado porque al fin y al cabo en 3 episodios que llevamos, y este es el cuarto, hemos visto los hacks de siempre. Pero este tío yo creo que lleva en hack por varios motivos. O sea, antes de que empiece la partida ya estoy juzgando al puto dichoso hacker. Que por cierto, que bonita sería la vida en Counter-Strike sin ningún tipo de cheto. Tienen un bot. Tienen un bot en ronda 1. Bueno, te viene el arma, te lo vas a pasar de puta madre. Vale, tapen la cabeza. A ver, flasheado, no ve nada. Falla la bala flasheada, lo que me quiere decir que por A o por B, de alguna manera, no tengo que malpensar continuamente. Lirio mete una piña horrible. Tap. Bueno, ya lo sé. ¿Estáis viendo las balas? Pues me he sacado cámara lenta, por favor. Pero estáis viendo cómo va a través de la cabeza a la cabeza. O sea, ya está. Ronda 1. Podemos juzgar que este sospechoso ya no es sospechoso y pasa a ser directamente. ¡Pum, pum! Culpable. Culpable porque lleva en hack. O sea, lleva ayuda de tiro 100%. Mirad esto. ¿Veis? O sea, es una locura. Es una locura. O sea, aunque la mira no esté bien apuntada, la bala... Pocas veces he visto este aim. Pocas veces. Es como que aunque no le apunte, cuando dispara, va donde está la cabeza del tío. A través de la pared. 4-0. Pero... Pues bueno, tenemos... La flash no es mala. La flash no es mala la que acaba de tirar. O sea, me sorprende. Hay un tío con esta jugabilidad que tampoco parece muy bueno moviéndose. Tampoco digo que sea malo, pero bueno, está ahí, ¿no? O sea, el que lleva a chetos... El que saca los chetos para enseñar es un cobarde. Esto es como lo de la pipa, ¿no? El que la saca para enseñar es un cobarde. O sea, aquí si sacas los chetos, es pa' usarlos. No pa' decir, no, es que yo llevo chetos. No, déjate de hostias. Cárgate a muerte. Bueno, ahí te va, Iguana. Falla todas las balas. El movimiento le mete la mocha. Mientras él no se mueva van a ser mochas directas. Mientras él se mueve. Como veis, no le da ninguna. Pero ya os aseguro yo que este tío lleva a Inhack. Él sabe dónde está. Hace unos... O sea, hace cosas muy raras. Qué wey, tío. Haces cosas muy raras, de verdad. O sea, claramente lleva a Inhack y sin embargo es como que no lo está utilizando muy bien. Lo de las balas ha sido un capteo, ¿eh? Disparando otra vez en la cabeza. Vale. Y otro ace. Uf, es entre malo y malísimo, ¿eh? Desespera con el taser. ¿Lo quiere tasear? Los quiere humillar. Por lo tienes fácil, ¿eh? Guau. Punto de A libre. Tienen que entrar por larga. Cuatro terror en larga. Y el sospechoso, que a pesar de lo que ha pasado en ronda 1, lleva dos o tres rondas sin hacer nada. Te meten humos. A ver ahora qué es lo que haces. No te creo que por ahí le vayas a dar. Nada. Cero, cero. Es imposible. Eso es prefayer. No te da tiempo a verlo. No te da tiempo ni siquiera a disparar. El tío esquiva las flashes. Puede saltar y meterlo. Vaya la bala. Vaya la bala. Obviamente está saltando. Le mete. Le meten. Le meten. Te ha quedado por la jugada de tu vida. Dos balas. Se está riendo en tu cara, tío. ¿Te va a hacer el salto y el no-scope? O sea, de dónde está en cada momento. En cada momento. Y se hace leis. Se hace leis. Qué descarado. 17-2. Venga, jodos. Queda el suelo contra todos. Guau. Guau, guau, guau. Es que va corriendo. Bueno, dos-dos es la meca de los hackers. Y tampoco... Nada, vamos a pasarlo. Bueno, mira, mejor. O sea, de verdad, mejor. A ver, trampas de precisión demostrado más allá de toda duda por la ronda de pipas, que es lo poco que habréis visto porque después parece ser que se ha desactivado todo. Y a pesar de que ha hecho algunos clips muy malolientes, porque han sido muy malolientes, regulero, regulero. No quiero ni siquiera compartirlo. Trampas de revisión, pruebas insuficientes, vamos a dejarlo. Otro tipo de trampas, pruebas insuficientes. Y conducta molesta, pruebas insuficientes. Bueno, lo dejamos así y ya está. Vale, no me lo estoy creyendo, chavales. He reiniciado el juego y misteriosamente me sale un nuevo Overwatch. Esto es de locos. O sea, es la primera vez que me pasa. Bueno, segunda partida. La primera ha sido la de dos-dos. No sé por qué lo digo, porque vosotros lo acabáis de ver. Claro, ¿qué pasa? Que en mi mente, como han pasado siete horas desde el último Overwatch... Ah, inferno compañero. Me parto la polla, ¿hola? Vosotros sabéis lo que hace que no vemos un compañero. Esto es increíble. Esto, de verdad, estos vídeos de Overwatch de dos contra dos... Soy el único que está pensando ya un poco mal. Frailecillo, tío. Me encanta el nombre de Frailecillo. ¿Lo reportamos ya? ¿Nos vamos todos contentos si lo reportamos o queréis ver el gameplay? Mira eso. Toma. Primera ronda mapita de nuestro querido, amado San Inferno. Están de la docete. Dos contra dos. Tampoco tiene mucho misterio. Guau. Hostia. Es un banco, pero... ¿Qué haces? Ha pulsado el botón, eh. O sea... Ha pulsado el botón. Va del tirón a su cabeza. Me pica la oreja. Bueno, me está gustando la partida porque a pesar de que todos vosotros también lo sabéis, que va cargadito el señor, a pesar de todo eso, acaba de perder la primera ronda. Mirar eso. Mirar el descaro. Mirar el puto descaro. Te viene por medio. Abuelo. No scope. Apunta el movimiento headshot. Cuidado la configuración de estos hacks. Yo veo a ese hiperlagueado, eh. A ver. Es imposible tener esos reflejos. No, no, no. Qué mal. Cero, cero, cero. O sea, yo muchas veces pienso, nada, lleva wallhack porque está disparando a través, hace prefire, pero esos reflejos, ni con wallhack para darle la mocha, nada. Lleva endhack, lleva wallhack, lleva hasta un Mercedes. Nada, me parece muy descarado. Me parece muy descarado y muy cerdo porque, por suerte, en los rangos altos no sufrimos de esto, de verdad. Toma, un tap. Falsísimo, bro. Falsísimo. Tu colega te mira como diciendo, hostia, eres buenísimo. Dos tap, dos headshot. Y el otro dirá, sí, sí, es que soy buenísimo. Yo llevo 12.000 horas jugadas. Posiblemente este tío lleve en su partida 10 horas jugadas. Sea una de las primeras partidas que juega en su... Bueno, su vida no, porque... Bueno, a ver, el tema de lanzar utilidades y tal, pues se parece bastante al de Tito Pou, ¿no? Los piqueos. O sea, este tío debe ser un Nova o un Acabajo, por los movimientos. Sin embargo, los tap son de profesional. Atentos. O sea, el no... Le ha disparado al de arriba sin querer. Es una traviesa. Pero vamos, que si llevas un cacharro... Bueno, dos contra uno. Pierde la ronda. Si este hacker pierde la partida, me rapo el pelo. Guau, guau. Y yo le paraba... ¿Despacio? Es malísimo. No, no, de verdad. Es el peor hacker que podáis echaros a la cara. O sea, llevan... Es que los tiene súper bien configurados. Y van perdiendo en la partida. Va con un intento de Bunnyhop lamentable. Que, por cierto, lo vamos a reportar también por Bunnyhop. Headshot a través. Lleva script de Bunny. Este tío me ha puesto el cabello tan precioso que tengo a que se ha puesto los scripts de Bunny. Va saltando y no falla ningún salto. Realicido puede ser que le hayan hinchado los huevos, eh. También te lo digo. Nada, es vastísimo. Guau. Ya no te cortas, eh. A través de los humos y a través de la vaina. ¿Te toca contra esto? Yo os lo digo. ¿Te toca contra esto un tío que va tan cargado y que le da igual que se note? Yo creo que me voy de la partida. O iría... Entraría corriendo o me pondría en sitios... Nada. Atra... Le ha metido, eh. Le ha metido. Yo me voy. Pues nada, chavales. Nos hemos quedado solitos, tú y yo. Dadle mucho amor que va a ser papa. Adiós. Adiós.